Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios. Dos o tres. Te voy a mostrar este que lo podés hacer sentada o parada. Y ahora te voy a decir para qué. Mano contraria, talón contrario. Vas a tocar ahí. Mano contraria, talón contrario. Una vez que sale, sale corrido. No te podés equivocar. Mirá, porque haces así. Mano contraria, talón contrario. Y queda la otra. ¿Dónde va? Al otro talón contrario. Entonces, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, seis. Esto tenemos que hacer un poquito más de cantidad. Suponete que hagamos cuarenta para que sea veinte de cada lado. Este ejercicio es para la artrosis de cadera. Y el que no tiene artrosis, que después de los treinta todos tenemos, pero mientras no moleste no hay problema, es un desgaste natural de la vida, de los años, del cartílago articular, de las articulaciones, que es como esa capa finita. Cuando agarrás un hueso de vaca que tiene como una pielcita transparente, finita, que reviste, ese es el cartílago articular. Eso se va gastando. Cuando se gasta ese cartílago, con los años, con la vida, porque es un desgaste natural, y que después de los treinta se empieza a ver más, se rozan los huesos entre sí y ahí se hace la artrosis. Bueno, este ejercicio que lo podés hacer sentada, si no podés parada, si tenés inconveniente, problemas de equilibrio, de lo que sea, lo haces sentada. Y lo haces cuarenta repeticiones seguidas. Entonces, después que haces este cuarenta, lo vamos a hacer ahora, para que lo hagas conmigo, las que no pueden. Ahí vamos cuarenta. Uno, dos, correte, bien, correte, bueno. Gracias, gracias. Ahora correte, es el amor. Eso, sí, dos, tres, sí, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Continuamos los veinte más. Dijan que eran cuarenta, pero vamos a hacer así ahora. Mira, la otra mano que queda, cuando hago mano contraria, queda esa, esa va acá. Es coordinación, sí. Es gimnasia, sí, mañana, es gimnasia cerebral. Ordinación, estoy trabajando. La cabeza. Entonces, la otra mano que queda va acá. Fijate que yo cuando te hablaba y te decía que la otra mano va acá, no deje nunca de hacer el ejercicio. Siempre continúo, sigo, y con una sonrisa. Ahí va. Ahora, aunque no tengas ganas de sonreír, sonríe igual, porque el cerebro interpreta eso que está todo bien. Bueno, entonces vamos las últimas diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Esto lo vamos a hacer paradas las cuarenta repeticiones. Entonces, mano contraria, talón contrario. Acordate que este ejercicio, como dijimos recién, es para la artrosis de cadera. Frenamos la artrosis. O que no avance, la frenamos, o el que no tiene, la va previniendo. Ahora, mira una cosa. Cuando yo bajo, para hacer mano contraria, talón contrario, no me quedo con la espalda derecha, así. No, aproximo, aproximo, porque de esta manera estoy trabajando los abdominales oblicuos, que traducido es cintura. Entonces, ahí va, flojito, el resto del cuerpo, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Nos quedan veinte más, que va a ser así, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, últimos diez. Vamos, fuerza, vamos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muy bien. Aflojo un poquito, me quedo con un paso toque, aflojo, voy a tomar aire por la nariz, estiro arriba, lo largo por la boca, una más, inspiro, estiro, y aflojo. Bueno, dejamos por acá, espero que puedan disfrutar este ejercicio. Y acórdate, un poquito es mejor que nada. ¡Está! Y te mando un beso. ¡Amén! Nos vemos en el próximo. ¡Amén!